A estas alturas, los campeonatos ya están, ya están iniciados. Ya comenzaron. La mayor parte de los equipos están completos. Sí, todos los equipos tienen sus planteles ya hechos, ¿no? Ya no necesitan jugadores. Sí, ahora. Pero ahora aún, Paolo, en Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, ocupa plaza de extranjero. O sea, es más difícil todavía para él. En Perú, que se cierre el 26, no. No sé finalmente qué va a pasar. Lo que Paolo quiere es continuar su carrera. No se ha pensado, no se ha hablado con ningún equipo. Lo primero que se necesita es que termine el vínculo para poder saber qué. Dos preguntas nada más, Paolo, y no te robamos más tiempo, porque entendemos que estás dentro de un vehículo y agradecemos esa deferencia de comunicarte con nosotros. Sí, estoy acá en el supermercado, José. Claro, sí, está descartado el tema que se ha especulado sobre que de pronto llegó una llamada de Alianza Lima y que eso te hizo dudar sobre Vallejo porque la oferta de Alianza era mejor. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer después de llegar a un acuerdo? Las especulaciones hoy en día sobre mi persona siempre han sido cada vez mayores, ¿no? Han ido creciendo a lo largo de toda mi carrera y siempre han especulado cosas. Justamente el señor Richard Acuña entiende muy bien que desde el día dos que firmamos el contrato, comenzaron las amenazas, yo le dije bien claro, no quiero que llegue a oídos de mi mujer porque eso sí sería fatal. ¿Y ya llegaron? Porque es obvio, por eso fue la determinación y mi confirmación de que yo no iba a cumplir con mi contrato porque, o sea, mi mujer no quiere ir a casa.